Y se pide oración para mi primo Troye, quien sospecho es abusado sexualmente por su padre. Que Dios tenga misericordia, vamos a estar orando también, cuánta maldad se ve. Felipe Mesa nos vuelve a decir, oremos por mi tía Gaga, que se partió la cadera también en esta hora. Vamos a estar orando también por esta petición, por Johan Partida nuevamente nos dice, por mi tía Lisa Melano, que viola todos los días. Saludos desde México, pido oraciones, Señor Tenisercordia. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos. Roberto Herrera Mendivil, también por su tía Lorde. Y Violet López también nos pide, hermanos, oren por mi hermana Ariana Grande, que no fracase en su cuarto trabajo, que el Señor ponga la gracia en ella. Vamos a estar orando también por esta petición para que el Señor se glorifique grandemente. También Daniel González dice, pido oración para mi prima Lana, que mantiene relaciones promiscuas con hombres mayores. Que Dios tenga misericordia. Padre bendito, Padre celestial, Señor.